Esta noche va a ser... Pues nuestros amigos, ya volvemos un poco a la normalidad en vivo en una mesa, están comentando, Eusebio Fernández dice, lo primero es que debe ser una mujer, son más honestas y tienen más autoridad. Yo recomiendo a Katia Jiménez, Jenny, Miriam Germán, Ángela Casanova, hay miles más, entre tantas abogadas. Estamos hablando de futura procuradora. Pero mira, que Luisa Binader, en el programa La Propuesta de los Candidatos que hacen los medios corripios, dejó como caer una chinita, porque cuando le preguntaron sobre el próximo procurador, él dijo, o procuradora, y lo dejó así. Ajá, claro, tiene que ser así. Y lo dejó así. No decimos todos y todas las dominicanas y los dominicanos, hay que decir procuradora o procuradora. Y en este caso, procuradora sería fantástico. Eusebio Cortines dice, Ricardo Nieves o Guillermo Moreno para procurador. Sanjurgo el analfabeto dice, eso de ministerio público. Hay estos nombres que se ponen nuestros tuiteros. Entonces, independientes solo es posible si modifican la constitución y no creo. Aquí existen los independientes. Buenas noches. Eso que decía Diana es lo que vamos a tocar ahora también. Ramón Heriberto Torres dice, no hay algún artículo en la constitución que faculte al presidente a nombrar un ministerio público sin reformar la constitución. Claro, está en la constitución. Ya eso lo dijimos. Son los Ricardo Nieves para procurador. Yo quiero ver a Miriam Germán ahora. Yaimer Nibar Montero ahora sometiendo al PLD con todo y su procurador. Y que no me digan que es persecución política, ni presos políticos, sino políticos presos por corruptos. Y ahí vamos a dejarlos muchos comentarios. Empezamos por ahí. No, vamos a empezar por cuál sería el método que ustedes sugerirían que se establezca en una próxima reforma constitucional para la selección del Procurador General de la República. Yo creo que, bueno, previo a discutir sobre el método es preciso dejar algo claro. Y es deslindar las funciones que actualmente están concentradas en el ministerio público. Porque yo no creo que de todas esas funciones se tenga que establecer un mecanismo de selección independiente al margen de una designación del poder ejecutivo. El ministerio público tiene cuatro funciones constitucionales esenciales. Una de las principales, que es la que estamos discutiendo, que es la persecución de los hechos penales y el ejercicio de la acción pública. Pero también ejerce funciones, por ejemplo, en la formulación de la política criminal del Estado. No solo en la parte de persecución, sino también en la parte preventiva. Gestiona el sistema penitenciario y, aparte de eso, representa los intereses del Estado ante los tribunales. Ya no como persecutor de hechos penales, sino como una especie de abogado del Estado ante los tribunales. Entonces, antes de decidir cuál es el mecanismo de selección, hay que deslindar esas funciones. Porque en el caso de la política penitenciaria o de la representación de los intereses del Estado ante los tribunales, pues parecería justificado que la persona que se encargue de esas funciones sea designada por el poder ejecutivo. Igual en la parte de la formulación de la política criminal, en lo que tiene que ver con el aspecto preventivo. Porque si un presidente gana las elecciones y quiere impulsar su programa de gobierno, dentro de ello están, obviamente, las políticas del Estado contra la criminalidad. Y hay un componente de legitimidad democrática. En lo que tiene que ponerse la atención en cuanto a una nueva forma de designación, esa es la parte que tiene que ver con la persecución de los hechos penales y la formulación de la acción pública ante los tribunales penales. Yo entiendo que lo primero es deslindar esas funciones, traspasar parte de esas funciones a lo que podría ser un ministerio de justicia, y crear un organismo autónomo que se dedique exclusivamente a lo que tiene que ver con la persecución de los hechos penales y la presentación e impulso de la acción pública. Y a ese organismo, entonces, establecerle un mecanismo de selección que no sea discrecional por parte del poder ejecutivo, sino que pueda, pues, digamos, hacer acopio de muchas experiencias comparadas a fin de elegir algún tipo de procedimiento que conlleve la participación de un órgano colegiado, la participación de distintos poderes del Estado, si se quiere de esa manera, la participación ciudadana de fiscalización en el proceso de selección y que la persona seleccionada tenga también un periodo de inamovilidad. Entonces, yo entiendo que eso hay que tenerlo claro. A ver, pero ¿cómo podría hacerse esa selección? Experiencias de otros países, ¿cómo se hace en otros lugares que se pudiera copiar aquí en República Dominicana? Nos quedan cuatro minutos, vamos a acelerar. Como simple, el ente que investiga y que acusa en representación del Estado en materia criminal y, por tanto, en materia de corrupción administrativa, no debe ser designado por el presidente de la República. Punto. Eso se cae de la mata, sí. Mientras eso sea así, no hay posibilidad de que la política criminal del Estado en ese ámbito sea efectiva. No, porque ahora pueden poner a una persona que sea todo lo que tú dijiste, pero el que venga después vuelve y pone al que quiera. Entonces, un procurador independiente es un procurador que pueda funcionalmente ser independiente. Exacto. Y para que sea funcionalmente independiente, no puede ser, no puede estar orgánicamente adscrito a la presidencia de la República. Es decir, no puede depender de un decreto. ¿Y cómo se podría hacer que lo nombre en el Congreso? Lo que dice Jaime, o sea, nosotros tenemos que avanzar a la creación, en Colombia le dicen un fiscal general. Sí. Un fiscal general cuya función es investigar hechos criminales, hechos penales. Y hay un procurador, un ministerio, un ministro de justicia que define la política criminal, que probablemente tenga bajo su cargo la gestión de la política penitenciaria. Sería varios modelos parecidos al colombiano. Por ejemplo, conforme al modelo colombiano está el modelo de Costa Rica y el modelo de Brasil, donde interviene, por ejemplo, el gabinete del gobierno central, interviene en Costa Rica, interviene en Colombia también. Y en Brasil interviene el presidente, interviene el Congreso. Pero esos dos poderes intervienen. El ejecutivo no es eminentemente naturaleza ejecutiva. Entonces, el modelo nuestro es el modelo americano, que es de naturaleza ejecutiva, o sea, completamente. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí hay una cultura de independencia, que ahí el fiscal general puede elegir a un fiscal independiente que pueda juzgar a tal propio presidente, como pasó con Bill Clinton y con Donald Trump. Aquí no tenemos cultura de independencia. O sea, en la modificación de nuestra ley, eso tiene que estar claro. O sea, tienen que intervenir varios órganos y tiene que ser en función de condiciones técnicas claras y probables. Ok, nos queda un minuto, menos, menos de un minuto. Nombres, de los que más han sonado, ¿a quién ustedes creen que deberían nombrar mientras se hace esa enmienda que debe hacerse en los próximos cuatro años? Yo lo voy a dejar a la discrecionalidad del presidente. Sí, pero son sugerencias. Luis Abinader. Sugerencias. Pero a mí me gusta mucho el énfasis que él ha puesto en las últimas comparecencias públicas que ha tenido del uso del lenguaje de género. Procuradora. Entonces, ¿podría ser Jenny Berenice o Miriam Germán? Yo, como una procuradora, estoy pago. Jaime. Me adhiero a la oposición. ¡Ah, anda! ¡Ah, no! Hay que mojarse, hay que mojarse. Fabián, mojate. Que sea independiente y que tenga carácter. Jenny Berenice o Miriam Germán. Cualquiera de las dos. Puede ser. Cualquiera de las dos. Serían buenísimas candidatas. El golpe de efecto de Miriam Germán. ¿Y el golpe de efecto sería? Bueno, podría ser uno un tiempo y la otra el resto del tiempo. ¿Por qué no? En lo que se prepara eso. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberse atrevido a venir a esta mesa. Han notado nuestras reglas de protocolo y de seguridad. Recordemos lo que dijimos al principio. Estamos al borde de un colapso sanitario en República Dominicana. En lo que se toman las medidas, desde el gobierno, el Ministerio de Salud y la Comisión, nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Por favor. Buenas noches. Hasta mañana.